Centro de Educación Alternativa Simón Rodríguez, Cochabamba, Bolivia, Director Licenciado Juan Cabezas, Carrera de Artesanía, Docente Magíster Aide Virginia Chugar Subieta. Técnico básico primer módulo, esto para el sistema actual, los que comenzaron el 2020. Técnico básico séptimo módulo, esto para los estudiantes que están concluyendo del 2019. ¿Qué es cultura? Toda la vida del ser humano se desarrolla mediante la interpretación con otros. Para analizar y explicar estas pautas de interacción y sus comportamientos se ha elaborado el concepto teórico de cultura. El concepto de cultura alude al conjunto de creencias, conocimientos, técnicas y tradiciones que se conforman el patrimonio de un determinado grupo social. Algunos antropólogos llaman a la cultura herencia social porque se recibe de los antepasados. No se debe pensar que la cultura permanece en solo las ideas. Cualquier cosa creada por el hombre implica conocimiento o creencia y por lo tanto es un hecho cultural. La cultura posee una serie de características, es aprendida, es inculcada y es adaptiva. El arte es una forma de manifestación de la cultura, nace, se desarrolla, es parte constitutiva y llega a ser elemento representativo por excelencia de un contexto cultural. Relación entre arte y cultura. Actualmente las llamadas artes o bellas artes producen obras u objetos que son valorados socialmente por las siguientes razones. Al ser manifestaciones estéticas de una cultura, esto quiere decir que se dirigen a nuestra sensibilidad produciendo efectos en ella, expresan los valores y elementos que estructuran a una sociedad. Es interesante analizar una obra en el contexto en el que surgió y no solo como la mera expresión de un iluminado. Una obra ve la luz no solo por la voluntad de un artista individual, también porque hay un marco social que le permite hacerlo. De este modo se constituye como un modo de expresión. Las artes, por lo tanto, son fenómenos socioculturales que se pueden explicar a través del contexto histórico, sociales, económicos y políticos. Como procesos que constituyen en el contexto determinados y como obras singulares y creativas, también nos hablan de dichos contextos. Por otra parte, las artes proponen una serie de prácticas y valores que inciden significativamente en la sensibilidad de los individuos. En síntesis, en la creación de las necesidades estéticas, lo que es lo mismo, la formación de la sensibilidad, interviene en sociedad, el individuo y la cultura. Esta última a través del sistema estético en el que crece y nace la persona. Entendido que la cultura es una construcción en constante transformación, la renovación de los valores artísticos y hábitos estéticos depende de las artes que cuestionan e innovan la manera de percibir lo establecido como valores, modelos o prácticas que se constituyen como norma. En síntesis, en la creación de las necesidades estéticas, lo que es lo mismo, la formación de la sensibilidad, interviene en sociedad, el individuo y la cultura. Esta última a través del sistema estético en el que crece y nace la persona. Artesanía. La artesanía es un objeto que viene de una cultura popular, que viene del uso cotidiano, lleno de carga simbólica, cultura, arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano con aparatos sencillos y de manera tradicional. La artesanía comprende básicamente obras y trabajos realizados manualmente y con poca intervención de maquinaria. Habitualmente son objetos decorativos o de uso común al que se dedica a esta actividad se le denomina artesano. Para muchas personas, la artesanía es un término medio entre el diseño y el arte. Para otros, es una continuidad de los oficios tradicionales en los que la estética tiene un papel destacado, pero el sentido práctico del objeto elaborado es también importante. Artesanía que pasa de generación en generación y la artesanía floreclórica. División de las artes. Actualmente las artes tienen esta división. En la parte superior tenemos las artes. División en artes con valor independiente y en artes con valor dependiente. Debajo tenemos la clasificación de las artes en cuanto a la filosofía del arte. En la filosofía del arte tenemos los valores sensoriales formados vitales, comerciales, económicos, utilitarios. La apreciación artística, contextualismo y la aislacionalismo. En las artes de valor independiente tenemos cuáles son las clases, los géneros. Son musicales, corporales, literarias y plásticas. Luego tenemos de la función, tenemos las artes decorativas de la forma, las artes visuales y las artes narrativas. Nosotros estamos en las artes decorativas que llegaría a ser la artesanía. Historia del arte. Usualmente la historia del arte se divide en arte de la prehistoria, arte antiguo, arte clásico, arte medieval, arte de la edad moderna y arte contemporáneo del siglo XIX, XX y XXI. Pero entre medio también vamos a estudiar el arte antiguo en el medio, el arte antiguo en América del Sur, el arte antiguo en Asia, África y Oceanía, el arte precolombino de Mesoamérica, historia del arte andino. Cada una de estas artes tiene diferentes divisiones, como en caso del arte de la prehistoria, tenemos el arte paleolítico, el arte neolítico y el arte de edad de hierro. En el arte antiguo está dividido en dos, en el arte de la mesopotámico y el arte egipcio. Tenemos el arte mesopotámico, tenemos el arte olmeca, el arte tehuancán y el arte zapoteca. Cada uno de estos tienen sus divisiones. Ahí vamos a ir viendo cada una de las divisiones que tiene cada una de las partes de la historia del arte. Donde nos vamos a centrar más es en la parte final, desde el arte andino. ¿Qué podemos destacar del arte andino, el arte inca y el arte chipcha? El arte de la edad moderna, el resnacimiento, el manierismo, el bárroco, el rococo, el neoclasismo, Asia, África y Oceanía. El arte contemporáneo está dividido en tres, por siglos, siglo XIX, XX y XXI. Y cada uno de estos ha tenido diferentes épocas. En el caso del siglo XIX, el romanticismo, realismo, impresionismo, que ya vamos a ir viendo más adelante en imágenes. Y aquí tenemos las imágenes de lo que es la historia del arte, la prehistoria, que está toda la división en esta parte. Tenemos, por ejemplo, el caballo de Altamira, el bisonte, que también fue encontrado en Altamira. Escenas de caza que pintaban antiguamente. Tenemos ahora, por ejemplo, otros tipos de esculturas, que están denominadas como mineres y dolmenes. Tenemos las venus de Wilderford. Tenemos aquí otras esculturas también, otras arquitecturas. El arte egipcio y toda su división. Las pirámides y las cámaras. Tenemos más arquitectura en el arte egipto. Tenemos acá la esfinge, en esta parte. Las pirámides. Más obras de Egipto son las pinturas murales. Estas son de Egipto las cámaras y los sarcófagos. Entramos a Grecia. Los anfiteatros de Grecia, arquitectura. Las esculturas. Las esculturas. Las venus de Milo. Aquí tenemos algunas esculturas. Se consideraba bastante lo que era la figura masculina. El centauro. La escultura. La escultura. El acúntico. Roma. Los coliseos de Roma. La escultura de Roma. Julio César. Tenemos las columnas de Roma, la Edad Media, esculturas, los capiteles en la Edad Media de Roma, las niñaturas, los pórticos, las galerías, Edad Media, arquitectura, escultura. En este caso aquí tenemos pinturas, obras, la Edad Media Gótica, esculturas de la Edad Media Gótica, tenemos la Edad Media Gótica, que estos son los vitrales que se realizaban, el Renacimiento, tenemos las pinturas y algunas esculturas que están en el crucifijo, que están dentro de una iglesia. El Renacimiento, Miguel Ángel, la Piedad y el Moisés. La Capilla Sixtina, que está pintada por las obras también de Miguel Ángel. Tenemos también en el Renacimiento a Botticelli, Nacimiento de Venus, que es esta, La Primavera, Mujer Joven y La Madonna. Tenemos acá en el Renacimiento las obras de Leonardo da Vinci, estos son uno de los dibujos que usualmente Leonardo hacía, hacía inventos. Él como experimentaba o analizaba e iba dibujando, le gustaba por ejemplo al Leonardo da Vinci ir a los cementerios, sacar los cuerpos y empezarlos a analizar y estudiar para luego hacer sus dibujos. Aquí tenemos la última cena, aquí tenemos la última cena, aquí tenemos la Yoconda y aquí tenemos un autorretrato de Leonardo da Vinci. En el Renacimiento tenemos la obra de Bosco, una gran obra, el Jardín de las Delicias. El Renacimiento de Alemania, obras, dibujos, grabados, estos son los grabados, estos son dibujos y estas son pinturas. Luego continuamos con el barroco, obras, pinturas del barroco. En esta parte tenemos a Rembrandt, autorretrato, la lección de anatomía, la ronda nocturna, todas obras de Rembrandt, aún más obras de Rembrandt. Esta es la obra, el Regreso del Hijo Pródigo, el barroco con Caravaggio y sus grandes obras. Aquí tenemos a Fragonard con alguna de sus obras. Este es el Baño de Venus. El Neoclasismo. En el Neoclasismo tenemos varias obras, unas tantas de Janker Luis David. Aquí tenemos a Janker Luis David, que es uno de sus autorretratos. Las obras de Inges, su autorretrato. Y alguna de sus obras pinturas. Entramos al Romanticismo. Estas obras son de Geriakaut. Tenemos aún más sombras. De La Croix, algunas obras. Su fotografía. El Realismo. En el Realismo tenemos a Courbet, con sus grandes obras. Más Realismo, de Millet. El Realismo de Millet, aquí está Millet, era un poco pintar lo que ocurría en el campo, cómo la gente sufrió, cómo la gente trabajaba. El Impresionismo. El Impresionismo de Manet. Cada una de sus obras. Este es el Impresionismo de Manet, de otro artista. Estos artistas usualmente pasaron por las escuelas de arte y en un momento dado se salieron porque no estaban de acuerdo con la formación académica. El Impresionismo de Manet. Estas son obras de Alfred Sirle. Luego tenemos el Impresionismo de Reynard. Cada una de sus obras de Reynard. Entramos con el Post Impresionismo. Acá tenemos a Van Gogh. Esta es la obra de Van Gogh, por ejemplo, en un evento. Él se corta la oreja. Precisamente se corta la oreja izquierda. Y la va a regalar a una prostituta en el bar que siempre asistía. Y bueno, va al hospital, le curan la oreja, pero después él se pinta con la oreja. Aquí tiene la oreja que se había cortado con la oreja puesta. Aquí es su dormitorio. Que ahí vemos. Es un florero. En caso de Van Gogh, Van Gogh, por ejemplo, en principio se le era cristiano de una iglesia cristiana. Y le encantaba pintar, no le gustaba la escuela. Más adelante su hermano apuesta por él y le empieza a dar pinturas de más. Él estaba en un hogar. Él vivía en un hogar en un tiempo. Luego del hogar se sale y empieza a vivir solo. Y es ahí donde se corta la oreja. Y como Ned y como Manet asistían a estos tipos de bares donde ellos hacían fiches. Para estos bares es donde se corta la oreja. Ahí dicen que es porque le rechazó la muchacha. Por eso se corta y le regala esto. El post impresionismo tenemos a Van Gogh. Otras obras más de Van Gogh. Aquí ya está, por ejemplo, Van Gogh pintado. Y aquí está vendada ya su oreja. Pero sin embargo, como les había mencionado, en realidad era la otra oreja la que se había cortado. El post impresionismo Gauguin. Algunas obras de Gauguin tenemos acá y un autorretrato de él. Aquí tenemos a Toulouse-Lautrec. Que también hay algunas de sus obras. Toulouse-Lautrec era de la alta sociedad. Pero él era pequeñito, de estatura. Es de ahí que también se va a vivir cerca a Van Gogh. Y viven ahí en el mismo barrio y asistían a los mismos bares, a los mismos lugares. Y aquí están los afiches. Él, por ejemplo, realizaba afiches para estos burdeles o bares. Le encantaba hacerlo. Y aquí está. Toulouse-Lautrec era así súper pequeñito. Pero un gran pintor que hacía afiches excelentes. Aquí tenemos obras de Deglas. Él era más clásico. Aquí está su autorretrato. Acá tenemos las obras de Deglas. Era muy, muy experto en pintar bailarinas. Aquí tenemos algunas obras de Cézanne. Usualmente aquí está. Él pintaba paisajes. Pintaba naturaleza muerta. Seurat y algunas de sus obras. Sinak. El faubismo. Entramos. La época del faubismo son colores casi puros. Entre los faubistas tenemos a Vlad Dimik y a Deraí. Aquí está el autorretrato de Deraí. A Matisse. Matisse fue muy famoso en esa época. Aquí está su autorretrato. Colores puros. Dibujos abstractos. El cubismo. En el cubismo el grande y el más conocido es Picasso. Que se hace famoso en su obra. Es uno de los pocos artistas. Aquí está Picasso. Que en vida se hace famoso y gana bastante dinero. Aquí tenemos el cubismo. Son dibujos a partir de cubos. Y nuevamente lo vemos a muchos más artistas. Por ejemplo, en este caso, Picasso pintaba bastante. Y aquí está una foto donde está el artista con su esposa. Aquí tenemos Lagernica. Es una de las obras más famosas de Picasso. En el expresionismo tenemos a Kirchner y todas sus obras. Aquí está una fotografía de él. Él, por ejemplo, no solamente pintaba. También él hacía asilografía. Esta es una asilografía de él. Luego tenemos a Frank Mark. Y una de sus tantas obras. Aquí tenemos en el expresionismo a Max Beckham. Y su retrato. Las abstracciones, ¿no? Tenemos más obras actuales. Él es el artista. Bandisky. Que sus obras tienen bastante color. Y son bastante abstractas. Son diseños. Bastantes coloridos. La abstracción de Bandisky y sus fotografías. Tenemos la pintura metafísica. Que es otro estilo. El futurismo. Los murales mexicanos. En los murales mexicanos podemos destacar a Diego Rivera. El que fuera esposo de Frida Kahlo. Y aquí tenemos más obras de Diego Rivera. Que hasta Diego con Frida. Si alguno ha visto la película de Frida. Recordará un poco la historia. Y aquí tenemos a Frida Kahlo. Una mexicana que gustaba mucho de la ropa indígena. Y ella vestía así. Aquí ella se pinta porque ella tenía problemas en la columna. Entonces se pinta de esta forma. Y aquí está con su pareja. Tenemos en la vanguardia a uno de los grandes. Que es Salvador Dalí. Y sus obras. Subsidialistas. En lo abstracto tenemos a Jack Pollock. Un famosísimo. Que empieza a salpicar lienzos. Y se vuelve muy muy famoso. También el En Vida. Y sus obras eran muy simples. Pero gustaba mucho a la gente. Este es el arte pop. En el arte pop se empieza a utilizar diseño gráfico. Las imprentas. El hiperrealismo. Es igual el diseño gráfico en fotografía. Figuración europea. Que ya es mucho más abstracto. Es otra de las artistas. El minimalismo. Que hoy en día está muy de moda. Es la simplicidad de hacer esculturas. De hacer arte. Y este es el arte conceptual. No, por ejemplo, llaman arte conceptual una silla. Simplemente esto. Pero, ¿qué significa para ti una silla? Hay un concepto claro. Tenemos más arte conceptual. Las instalaciones. Que hoy en día están muy muy de moda. Y entramos a la pintura decorativa. ¿Qué decimos de la pintura decorativa? Que es la que aplicamos para decorar algún objeto utilitario. De uso cotidiano. Podemos hablar desde un jarrón hasta un mueble. Es decir, desde una pequeña. Algo pequeño hasta una gran superficie. La misma puede ser de madera, metal, cerámica, tela u otros. Orígenes y evolución. Si bien se busca orígenes en Europa. Podemos decir, haciendo un análisis de suplicación. Que nacen las primeras civilizaciones con el hombre primitivo. Cuando éste intentaba. Deja, sea para identificarse, marcar su territorio, pertenencia, su situación o simplemente expresarse. Dejar su sello en las paredes de las cavernas y en sus utensilios. Con el hombre fue creciendo y perfeccionándose, empleando así diferentes materiales. Es así que como cada cultura se fue desarrollando con un sello propio. De ahí los distintos estilos de cada región y de cada país. En todos los casos, es la intervención del individuo sobre el medio y los objetos que se rodean a través de una expresión artística. Que con el tiempo se ha ido depurando en técnicas y estilos. La evolución de la pintura en distintos objetos de uso cotidiano, incluidos los muros, se desarrolla simultáneamente en diferentes culturas. Poco a poco la figura humana fue denominando la expresión artística. Llegando en el renacimiento del siglo XV y XVII a su máxima expresión. Unida al concepto de perspectiva. Este recurso permite la presentación de espacio en forma exacta. El trabajo de los artistas no se limita solo a la ejecución de su obra de arte, sino también a la elaboración de sus pinturas, impresiones, soportes y pinceles. Toda esta formación llegaba a los aprendices del siglo XV por parte de sus maestros quienes supervisaban cada tarea. El auge de la pintura decorativa, sin embargo, se lleva a cabo en Europa en el siglo XVII y XIX a través de los colonizadores. Fue la influencia más directa sobre la pintura decorativa en América. El viejo mundo influyó en los motivos, las pinceladas y el uso del color. El relieve, labor escultórica que se talla sobre una superficie de modo que solo se esculpe parte de la figura quedando esta como si estuviera empotrada. Y ahí tenemos un relieve, el bajo relieve. El bajo relieve también es una técnica escultórica para la confección de imágenes o inscripciones en los muros que se consigue remarcado de los bordes del dibujo. Y rebajando el muro y tallando las figuras que sobresalen ligeramente del fondo, con lo que se obtiene un efecto tridimensional. Esta técnica fue concebida y profundamente utilizada con maestría en el Antiguo Egipto, donde una vez erigidos los muros y pilonos de los templos, un experto artista buen conocedor del cañón de perfil y de las proporciones sacras, procedía a dibujar el perímetro de las figuras y los rasgos principales, incluso jeroglíficos que se describían la escena. Una vez rebajada el contorno y tallado el interior de las figuras, se pintaba de todo el conjunto en vivos colores. Aquí tenemos un bajo relieve. ¿Qué es el medio relieve? Esta clase de escultura, la escultura en bulto, ya que esta se trabaja pegada a una placa o muro. Generalmente se realiza una placa gruesa de barro y arcilla, y luego se procede a ir tallando con herramientas como son los esteques y baseadores, para ir procediendo a dar forma a la escultura deseada. Las figuras sobresalen del fondo aproximadamente a la mitad. Este es un medio relieve. Alto relieve o medio bulto. Las figuras resaltan más de la mitad de su grosor sobre su entorno. Alto relieve o bulto. Hueco relieve. Tipo de relieve en el que la representación de las figuras se consigue mediante la inserción de sus contornos. Suele emplearse en los exteriores para que las sombras generadas por la luz contribuyan a la percepción de la obra. Es característico del arte egipcio. No se consideran relieves las esculturas de bulto redondo, donde las figuras están completamente extensas. Esculpiéndose en la totalidad de su contorno, se las identifica como estatuaria. Esto es un hueco relieve. Este es escultura. ¿Qué se llama escultura? Del latín escultura. El arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por un escultor. Es una de las bellas artes en las cuales el escultor se expresa creando volúmenes y formando espacios en la escultura. Se incluyen todas las artes de talla y cincel junto con las de fundición y modelado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico que comprende procesos como el constructivismo y el asemblaje en un sentido genérico. Se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por un escultor. Aquí tenemos la escultura, la introducción al dibujo. Aquí tenemos un ojo, un lobito. Esto, las frutas, se denominan como bodegón, una rosa, naturaleza muerta. Introducción al dibujo. La presencia del dibujo en todo nuestro desarrollo lo convierte en una forma de expresión y de aprendizaje, encontrando en él la manera más susceptible para emprender el espacio que nos rodea, para observar y componer, manejar, proporcionar y organizar la hora de crear una obra, sin importar la disciplina que se desarrolle, siendo este el punto de partida de numerosas disciplinas. La pintura. La pintura forma parte del arte de espacio, en el cual se emplean pigmentos, materiales, colorantes, que se encuentran en las células de los minerales, como malaquita, caracoles, cobre, aropimiente, la pila azulita, que son indispensables en apoyarse de algunas herramientas, como las espátulas pequeñas, paletas usadas en diferentes formas para dar diferentes efectos visuales. Los pinceles son instrumentos indispensables elaborados con pelos atados sólidamente a una asta. El caballete es un soporte que sirve para descansar el lienzo que se pinta. Los óleos y los acrílicos contienen aceite y resina, pero no sirven como vehículos al pigmento. La pintura es la última cena de Jesucristo. Muestran las cantidades del fresco. La pintura. La pintura la podemos dividir en técnicas, técnicas de pintura. Acá, por ejemplo, tenemos aquellas que se manejan con pigmentos y colores. Tenemos las herramientas, que son las pinteles, los procedimientos. Eso es lo que nos interesa, porque hay procedimientos en fresco, en templo, en óleo, en acrílico, acuarelas, agua y pasteles. Lo que nosotros vamos a tocar son en acrílicos, que es una técnica moderna que se utiliza y vamos a utilizar pintura en tela. Se utiliza moldes, plantillas, números, letras para la pintura en tela. Telas. ¿Qué son las telas? Es un tejido creado a base de fibras textiles, naturales, artificiales o sintéticas. Sus propiedades son resistentes. La flexibilidad y la textura. Y se usa principalmente para crear ropa. Por ejemplo, vamos a ver qué telas vamos a utilizar. Vamos a utilizar algodón, nylon y gases. Y aquí explica, ¿no? Cada una de las telas qué características tiene. Tenemos los tipos de tela. ¿Se puede pintar en todo tipo de tela? Sí, siempre que sepamos nosotros preparar el lienzo. ¿Qué quiere decir? Adecuar para pintar. Procesos de la pintura en tela. Lo primero es dibujar el diseño sobre la tela. Usaremos un lápiz de papel vegetal. Es importante colocar papel absorbente debajo de la tela o un cartón de trupán con pegamento especial. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Cómo vamos a proceder a pintar? Para que no traspase la pintura y las partes que no deseemos pintar no se corra la pintura, ¿no? O poner también un bastidor es conveniente. Vamos a pintar con todo tipo de pinceles. Con pinceles planos, con pinceles finos, con pinceles grandes para rellenos de dibujos muy, muy grandes. Y cuando vamos a terminar de pintar vamos a esperar 24 horas hasta que seque. Y se recomienda 48 horas después de haber pintado recién lavar. Aquí está el proceso de la pintura en tela. Por ejemplo, hay diferentes tipos. Aquí tenemos los acrílicos y aquí tenemos los tulip. Pero vamos a ir viendo más tipos de pintura. Materiales. Pintura acrílica para la tela, pinceles, papel absorbente, trupano bastidor, papel vegetal, lápiz, esponjas, sellos y esténcil. Aquí tenemos algunos de los materiales. Los tulip. Tenemos los acrílicos. Aquí tenemos las pinturas soft que también son de tela y los pinceles. Puro planitos. Y aquí tenemos los pinceles delineadores. Tipos de pintura en tela. Hay bastantes tipos de pintura en tela. Tenemos pintura en telas transparentes de adhidrosol. Tenemos pintura en tela para telas oscuras, por ejemplo. Para telas opacas. Tenemos también los colorantes. Y tenemos las pinturas serigráficas. Vamos a ir viendo cada una de estas pinturas. Aplicando en una polera en la parte práctica. Este es nuestro cuestionario. Ustedes tienen su texto de apoyo. Entonces, en el texto de apoyo tienen al final un cuestionario y lo vamos a empezar a responder. ¿Qué es la cultura? Es el conjunto de creencias, conocimientos, técnicas y tradiciones que se conforman en el patrimonio de un determinado grupo social. Algunos antropólogos llaman a la cultura herencia social porque se recibe de los antepasados. Nuestra segunda, aquí tenemos que es cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura se transmite de generación en generación. Nosotros que tenemos de cultura en el oriente tienen sus bailes, sus tradiciones y su vestimenta. Como aquí también en el occidente nosotros tenemos. ¿Qué relación existe entre arte y cultura? Al ser manifestaciones estéticas de una cultura, esto quiere decir que se dirigen a nuestra sensibilidad produciendo efectos en ella. Expresan los valores y elementos que se estructuran a una sociedad. Esa es la relación entre el arte y la cultura. Tenemos relación entre el arte y la cultura. Una forma clara, por ejemplo, es esta. Donde, por ejemplo, culturalmente, antiguamente los indígenas del oriente vestían así. Y a partir de eso se hace arte. Igual, en el occidente se pinta, se viste, ¿no? Tradicionalmente, y a partir de eso nada es el arte. Esto es un, por ejemplo, igual aquí hay otra obra de arte. Vamos a ir para atrás. De la misma forma, ¿no? Como el campesino se vestía en esa época. Hay otra manifestación de cultura. Aquí están marchando los indígenas del oriente. Una vez tradicional. Esa es forma, parte de la cultura es que nosotros nos manifestemos, ¿no? Vayamos a marchas. Y se vuelven arte a través de una pintura. O acá también a través de un alto relieve. Ciertas manifestaciones se ha vuelto arte. ¿Qué es la artesanía? La artesanía es un objeto que viene de una cultura popular, que viene del uso cotidiano lleno de carga simbólica, cultura. Que tenemos acá, por ejemplo, tenemos artesanía de arcilla, artesanía de sal, de madera y artesanía en tejido. ¿Cuáles son las artes con valor independiente? Las artes plásticas, musicales, corporales y literarias. Para su estudio de la historia de las artes suele dividirse, mencione tres, dice. Aquí tenemos la división de las artes y aquí estamos mencionando tres. Ustedes pueden cualquiera de ellas mencionar. No tienen que ser las que yo he mencionado precisamente acá en la diapositiva. No puede ser arte prehistórico, puede ser arte medieval. Solo tres menciones. Arte en la edad moderna. Arte de la edad moderna. A ver, ¿cuáles fueron las artes de la edad moderna? En el siglo XIX fueron el romanticismo, el realismo, el impresionismo, el neoimpresionismo, el posiimpresionismo, el simbolismo, el modernismo y la fotografía. Entonces decimos, el arte de la edad media fueron estas, las que mencioné anteriormente. Siguiente. Aquí tenemos algunas obras del arte de la edad media. La presencia del dibujo en todo nuestro desarrollo se convierte en, en que se convierte en una forma de expresión y de aprendizaje. Encontrando en él la manera más susceptible para comprender el espacio que nos rodea. Para observar y componer, manejar proporciones y organizar a la hora de crear una obra. Sin importar la disciplina que desarrolle, siendo este el punto de partida de numerosas disciplinas. Aquí tenemos, ¿no? Como un proceso de dibujo. ¿Qué podemos decir de la pintura? La pintura es, forma, parte del arte de espacio en el cual se emplean pigmentos, materiales, colorantes que se encuentran en las células de los minerales. Como malaquita, caracoles, cobre, oro pimente, la pila azulita, que son indispensables en apoyarse de algunas herramientas. Como las espátulas pequeñas, paletas usadas en diferentes formas para dar diferentes efectos visuales. Aquí tenemos algunas obras pictóricas. ¿Qué es la tela? Es un tejido creado a base de fibras textiles, naturales, artificiales o sintéticas. Sus propiedades son la resistencia, la flexibilidad y la textura. Y tenemos aquí algunas telas. Entonces, ¿cuál es el proceso de la pintura en tela? Entonces, vamos a repetir nuevamente el proceso. Primero es dibujar. Luego es poner un bastidor, un cartón debajo para empezar a pintar. Luego es tomar los pinceles y las pinturas. Vamos a tomar pinceles grandes para dibujos grandes, pinceles pequeños. Para delinear vamos a tomar los pinceles delineadores. Y al terminar vamos a esperar 24 horas para que seque. Y 48 horas para lavar. Y aquí tenemos el proceso de la pintura. Que en una segunda sección vamos a estar enseñando a pintar. Esta es nuestra bibliografía. De donde hemos sacado la información. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.